Hola amigos, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a este espacio, mi nombre es Eric Marín Que gusto tenerte en este nuevo video, en este nuevo review que tengo para este espacio Aliento a Tutoriales Donde te puedes encontrar muchos temas de audio, secuencias, VSTs, cosas interesantes que te pueden servir Pero bueno, no digo más, vamos con un pequeño intro y ahorita te voy a platicar de lo que vamos a ver el día de hoy Bueno, después de este pequeño intro que vamos a estar revisando hoy, bueno, vamos a trabajar con una librería de Sax Sound Esta página que ya hemos revisado muchas cosas que tiene de manera gratuita y hoy vamos a estar trabajando con Orange Dreams En su versión Lite, son varios sonidos, entre ellos pads, pianos, algunos sintetizadores que vienen de manera gratuita Y quiero compartirlo contigo para que sepas como descargarlo, utilizarlo, como este, bueno, que es lo que viene en este VST Y probablemente te pueda servir para tus proyectos, así que no digo más, que te parece si vamos a la sesión y comenzamos a trabajar con el video del día de hoy Bueno amigos, vamos a iniciar este video de review, estamos aquí listos para trabajar con todo el equipo que tenemos aquí en el home studio Así que vamos a iniciar con este video de Orange Dream Lite Y antes de iniciar y de todo lo demás del review, te voy a invitar a que te suscribas a este canal Que actives la campanita porque de esa manera yo te puedo ayudar para avisarte que subí un nuevo video, que tengo un nuevo video review, un tutorial Algún recurso que te pueda ser útil y es la única manera en que te puedo avisar Así que activa la campanita, suscríbete y por ahí tengo mis redes sociales si me quieres seguir por allá en Instagram donde subo algunas noticias y lo demás Pero bueno, vamos a trabajar, vamos a iniciar Yo me encuentro aquí en la página de Saksound, yo ya había revisado algunos plugins de esta página El link te lo vas a encontrar en la descripción de este video, la verdad es que está muy interesante la página Y que tenemos que hacer, antes de iniciar te vas a tener que registrar en la página En la parte de la superior derecha te vas a encontrar un menú donde dice registrar Donde vas a tener que colocar tu correo, tu nombre, una contraseña y poder iniciar sesión Y de esta manera vas a poder descargar los archivos que ahorita vamos a platicar Así que si ya hiciste eso pues ya fácilmente vas a poder accesar ¿Qué tenemos que hacer? Ya que iniciamos sesión nos vamos a esta sección donde dice Products Y como puedes ver te va a redireccionar a donde están todos sus plugins Aquí tanto gratuitos como de paga, etc. Hay varios que ya hemos revisado de aquí que están de forma gratuita Pero ahorita vamos a revisar este que dice Orange Dreams Que es este que está acá, de hecho habíamos revisado este que se llama Sapphire Guitar Y dice aquí esta opción que dice Free Entonces le vamos a dar click aquí Son pads ambientales, atmosféricos La verdad es que tienen su tono, la verdad es que me ha gustado también Aquí aparece un review, la versión completa tiene 62 presets como tal Porque hay dos versiones, la versión de paga y la versión Lite Que es la que vamos a revisar aquí Aquí puedes escuchar un previo, puedes revisar de que se trata Cuanto pesa, cuantos presets trae En este caso la versión gratuita trae menos presets como tal Pero bueno, están interesantes Los requerimientos del sistema Windows Mac, verdad Y cual es la versión Lite contra la Complete O en este caso comparada con la versión completa Y como tal, aquí pesa 362 megas A la otra que pues obviamente pesa muchísimo más Traemos 17 presets a 62 de la otra que es la completa ¿Cómo descargamos? Nos vamos a esta parte de acá abajo Y como puedes ver aquí aparece lo que es el skin De lo que vamos a revisar ahorita Pero tú le das acá donde dice Download Y en automático te va a redireccionar Ya que hayas hecho eso, te va a redireccionar aquí Y bueno, vas a tener que ir a esta opción Dice Go to my account Y bueno, aquí dice my account Bueno, aparece mi nombre, los productos como tal El logout Y aquí aparece esta opción Dice Download Tú le das clic allí Y ya te aparece toda la información como tal Si quieres descargar para Windows El no installer Que es la versión este en alone En este caso, verdad Y que es el ejecutable como tal Para Mac Para Windows Para Mac OS, etc Dale clic allí Y en automático ya descargas todo lo que necesitas Ya no hay nada más Rapidísimo Vámonos a nuestros archivos Para revisar lo que descargamos Nos vamos a la sección de descargas Y aquí tengo esta carpeta Que se llama Orange Dreams Light Lo que descargué fue esto Que ves acá Me aparece este instalador Que dice Orange Dreams Light Lo único que tienes que hacer es abrirlo E instalarlo como tal Y pasa algo con este VST O al menos a mí me sucedió No sé si te vaya a pasar a ti Lo único que tienes que hacer es ir Cuando me instalas a Disco Local A Archivos de Programa Y a esta carpeta Dice Common Files Y donde dice VST3 Abres Y aquí aparece Orange Dreams Light Ahí se instala No sé por qué Pero por default se instala Lo que yo hice fue copiar esta carpetita E irme a mi sección de Plugins Donde yo tengo todos los que he estado Revisando ahorita En este Bueno en esta computadora Y en el canal como tal Este archivos de programa Me fui a VST Plugins Que es mi carpeta personalizada Tengo poquitos aquí Y aquí dice Orange Dreams Light Y ahí está Prácticamente dice eso Ya no hay ningún problema Y ahora sí Vámonos a lo que vinimos A este espacio Tenemos Ableton Live Que es el software que usamos Por excelencia Y aquí lo tenemos ¿Qué vamos a hacer? Este voy a eliminar Estos canalitos de audio Que no voy a utilizar O no estoy utilizando Y como tal Nos vamos a ir a la sección De Plugins VST3 Como sabíamos Lo habíamos visto ahí Y acá aparece la carpeta De Sax Sound Y Orange Dreams Light Si todo lo hiciste bien Así te debe de aparecer No tienes que tener ningún problema O en tu DAW Que estés utilizando FL Studio Cubase, Reaper O cualquiera En tu sección de Plugins Yo como utilizo Ableton Live Pues así aparece Ya lo abro Lo arrastro a mi canal Y en automático Esto es lo que debes de ver Esta es la sección Que debes de visualizar Si todo te salió bien Si todo lo instalaste bien Esto es lo que debe de aparecer Voy a mover tantito Por acá Te puedes dar cuenta Que hay una sección acá En negro Porque hasta aquí Ya no suena El Este El Plugin Pero todas las secciones blancas Si va a sonar Y también En la otra sección Derecha Pues no suena Ahora Ya viene Con un preset Por default Voy a mover tantito aquí Que se llama On the Air Vamos a escuchar Bueno Básicamente Ese es el preset Que se llama On the Air Orange Dream Light La verdad es que Tiene un buen sonido Podría funcionar Para ahí Para algunos ambientales Algo atmosférico Como tal Todo depende obviamente Del tipo de proyecto Que ustedes trabajen Pero esta es una opción Que pueden añadir A sus paquetes De librerías En este caso Pues A sus plugins Y lo tengan por ahí Ahora Que tenemos por acá Voy a mover tantito esto Aquí en la parte de arriba La verdad es que Esto no me agrada tanto De que está muy pequeño Pero bueno Aquí aparece Dice el pitch Paneo Y la ganancia Entonces ustedes Tienen aquí Esta opción Para hacer el pitch Como tal De la nota El paneo Mandar izquierda O derecha Y la ganancia Por si acaso Ustedes creen Que no suena Lo suficiente Pues ahí pueden Compensar Ok 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 ahí está Y realmente No tenemos mucho Pero me parece Interesante Para añadir En este caso A nuestros proyectos Tenemos en este caso La envolvente Dice Ataque Sustain Decay Release Esto es básico De muchos Este plugins Que ya hemos trabajado Y bueno Por ahí tengo un video Que normalmente Les he invitado A revisar Donde hablo Del ataque El decay Sustain Release Por si tú No conoces Que es la envolvente Para que sirve Cada parámetro Que tenemos acá Pero por ahí Tengo un video Que puede ser interesante Que lo cheques Igual y te lo dejo Al final Para que tú Si te interesa Estos temas De la síntesis De poder empezar A mover parámetros Como tal Pues por ahí Puedas revisar Si solamente quieres Los sonidos Pues solamente Elige el preset Y bueno Pues se acabó No te complicas La vida Y a tocar Que es prácticamente Lo que hacemos Ahora Aquí vendría La opción De settings Que no la tenemos Porque esta es una Característica De la versión completa Igual como el tono Pero no me sorprendería Al saber que Es algo similar Como un módulo Por aquí Este Parecido a esto Pero si tenemos acá Lo que es el wave ¿Verdad? Tenemos el speed Como tal Y tenemos aquí Hacia donde queremos Este En este caso Trabajar Pitch Expresión Y paneo Y como tal Tenemos el depth Por si quieres Hacerlo un poquito Lo-fi Por ejemplo Y tenemos aquí La forma de onda En este símbolo Triangular Sinusoidal Diente de sierra Ahí está Como tal Square Que es cuadrada Y exponencial Realmente Es eso lo que tenemos Muy simple Muy sencillo Este Plugin Pero bueno Este me parece Interesante Para ya No sé que más Encontremos Aparte de Presets Y estos módulos En la versión De paga Pero bueno Ahí ustedes Chequenlo Revisenlo Tenemos el filtro Esta es la cantidad Del filtro Para hacer el corte En este caso Yo puedo abrir El low pass El high pass En este caso Los parámetros Se me hacen Muy parecidos A los de Electronic Sound lab O a los De quiet music Que traen Estos parámetros Muy básicos Para trabajar Y ya de ahí Podemos nosotros Modificar Como tal El sonido Un poco E ir Modulando Y haciendo Algo sencillo Con nuestro Efecto Pero bueno Básicamente Es lo que tenemos Ya no tenemos más Ya no aparece Nada más Nada diferente A lo que ya hemos Revisado en otros Plugins Como tal Pero bueno Que tenemos acá Tenemos algunas categorías Como tal En los presets Donde dice Orange Dream Sound Case Synth Y Complete Version Pero si tú quieres Comprar la versión Total de este Pero bueno Vamos a iniciar En la primera categoría De Orange Dream Sound Vienen estos presets Que ves por acá Muted Vibes Ok Ok Ahí está Prácticamente Es este sonido Como tal Y vamos Vamos a escuchar Un poquito más Crips Fire Ok Si está un poquito fuerte Excelente Con esta flecha Me puedo mover Hacia adelante O hacia atrás Como ustedes quieran Classic Smell Esto suena como Algo de esos Pianeltos viejitos Vintage Pues tenemos Básicamente Esto Sharp Chords Excelente Ahí está Perfect In Balance Ok Excelente Entonces por ahí Tenemos estos sonidos Y bueno Vamos a revisar Otra categoría En Case A ver que nos encontramos Ya cargó Break Y Piano Vintage Run Excelente Por ahí está Electric Kiss Excelente Muy buen sonido Este me ha gustado Treble Piano Muy bien La verdad es que Muy bien Muy bien Hybrid Sin Piano No sé qué les parezcan Estos sonidos A mí sinceramente Me gustan Por ahí para experimentar Hacer pues algún sonido Verdad En este caso Combinarlo con otra cosa Cortar frecuencias Tal vez ponerle un efecto Un flanger O un chorus Un phaser Algo por ahí Para poder Pues ir modificando Este tipo de efectos Tenemos la otra Categoría Categoría Perdón Que es Synth Y aquí encontramos Pues estos presets Black Cactus Oh este suena interesante Vamos a subirle Es como un pad Muy bien Este me gusta mucho La verdad es que si Retromania Eso me recuerda Algo que ya hemos revisado Aquí Escuchen esto Creo que la categoría De sintetizadores Es mi favorita Hasta ahorita Muy bien Muy bien Me parece Perfecto Flying on the moon Trae efecto Vamos a subirle Toda la ganancia Me parece Que es el anterior Pero con un poquito De corte Verán La frecuencia Por ahí Tres por dos Synth Es órgano Es un órgano Realmente No tiene Muchos graves Un poquito En los agudos Por ahí Cold Neptune Brilloso Como los glass Este tipo de sonidos De vidriosos Por decirlo de alguna manera Porque son como Estos como el vidrio Que cuando le pegan Y suena Nada más Haces un corte La frecuencia Y ya Le pones Un sustain Un release Alargas Y pues le pones Un corte La frecuencia Y ya Obtienes algo Parecido a esto Escuchen esto Me parece bien Me parece bien Y pues ahí Ya este Nos aparece La opción Para la Comprar Este La versión completa Aquí dice Si quieres comprar Get it now Por solamente 29 dólares Me parece Y pues ahí está Realmente es esto Amigos míos De Orange Dreams Live No sé Que les parezca A mí me parece Muy interesante Les dejo la información Por si ustedes Quieren descargarlo Usarlo Utilizarlo Trabajarlo Añadirlo A sus librerías A sus efectos A lo que ustedes Estén trabajando Y bueno Vamos a dejar este video Hasta acá Espero que te esté gustando Mi contenido Que seas parte Que te suscribas Que no te pierdas Nada de lo que estaré subiendo Porque viene mucho material Amigos míos Y yo sé que les va a encantar Lo que vamos a estar trabajando Y bueno Dejemos este video hasta acá Gracias por seguirme Gracias por ver mis videos Gracias por ser parte De este espacio Y te veo en otro video más Te veo en otro espacio En otro lugar más De este canal Para revisar más cosas Interesantes Así que nos vemos En otro video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!